Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Tenemos una mañana un poquito lluviosa, un poquito fría. Bueno, quería explicarles un poco acerca de Fútbol Connect. Fútbol Connect es una aplicación netamente futbolera. Lo que nosotros queremos crear es una comunidad de fútbol más en beneficio de los jugadores y entrenadores. Jugadores jóvenes siempre necesitan una herramienta para mostrarse al exterior. Y esta aplicación se la ve en el mundo entero. Entonces no es solamente para bolillas, sino es a nivel mundial. Nosotros hemos creado la aplicación exactamente para eso, porque vemos la necesidad de que los jugadores necesitan mostrarse. Necesitan tener como una hoja de vida que la puedan mostrar a entrenadores, compartir entre jugadores, y la mayor parte en Bolivia no la tienen. Nosotros hemos estado aquí trabajando unos 3, 4 años y vamos a la primera A, a la primera B, y son chicos de 20, 25 años y no tienen un video. Entonces yo creo que lo que se tiene que empezar desde temprano es hacer videos, crear material y ponerla en un... Como la aplicación que tenemos tiene espacio para videos, para fotos, para biografía, para conectarse con otra actitud del exterior, es gratuita y la pueden descargar fácilmente. Como decía Everett, que estamos aquí con Bolivia 2022, hicimos un convenio de ayuda mutua porque nosotros vemos en ellos el excelente trabajo que hace la información de jugadores. Nosotros queremos hacer algo igual en promoción de jugadores. O sea que los invito a utilizar la aplicación. Nuevamente es gratis. Les va a tomar unos 5 minutos llenar, hacer un perfil. Puede usar el material que hay aquí. Nosotros vamos a subir la mayor parte del material en la aplicación y en las redes sociales que tenemos, que son Fútbol Connect Bolivia, el canal de YouTube, Instagram. O sea que realmente les agradezco por la atención y espero que utilicen la aplicación.